Cuando canto chacareras, los paisanos han de bailar Cómo se baila en los montes, zapateando hasta aclarar Los rasguidos de esta danza son como mi corazón Si no laten dentro el pecho, sin mi vida estaría hoy De changuito yo he bebido tu nostalgia, tu amor Cuando en la siesta cantaba chacareras sin temor Sigue, sigue chacareras, me lo ha pedido el supay Porque sabe que mi canto algún día morirá Perdona al que no ha sabido en tu esencia encontrar Eso que fluye en mis venas, mezclado con lo ancestral Sos el fruto de la historia, de la triste realidad Donde nativos murieron, defendiendo su lugar Soy latino, soy señores, soy el grito de la paz Soy el hombre americano, soy el inca en su lugar Sigue, sigue chacareras, me lo ha pedido el supay Porque sabe que mi canto algún día morirá